¿Te gustan los videojuegos o aplicaciones para Android? Entonces suscríbete, activa esa campanita que no sirve para nada que de algo servirá Golem de Clash Royale, en un minuto Todos sabemos que en Clash Royale hay diferentes tipos de cartas Cartas defensivas, cartas de ataque y cartas que pueden atacar a las torres Pero la que más vida tiene es el Golem Pero no, ese Golem no, este Golem Básicamente está hecho de elixir y... de rocas Podría ser bastante resistente pero lo malo es que es muy lento Además luego de destruirse se forma en dos Golemitas que... Bueno, hacen poco daño y con poca vida Aparte de ser destruido puede retroceder a las tropas enemigas Además en el menú te pone como una estrategia para que utilices bien al Golem Una buena manera para usar al Golem es poner en el centro al Golem Y así los enemigos se van a distraer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!